Un corraya, hoy ha venido a revolucionar, hoy es el gran ordenador que estamos viendo como presenta, como es y la verdad, culpo de todo mi corazón de parte de Pedro Casabona, a tu equipo de trabajo, a ti, te agradezco eternamente no nada más por todo el trabajo que haces, porque el trabajo es un esfuerzo diario que se paga pero por lo que no tiene precio es el cariño y el esfuerzo que ponen los hijos de Caminita y que hoy lo hacen bicampeón de este caladero tapensiciado abierto con otro hijo de Canelito, ahora senador y muchas gracias a Dios y a todo el equipo de trabajo, a su novia Gaby que siempre hace mucho por este equipo también y a todo el equipo de trabajo, felicitarlos por este premio de ustedes y muchas gracias por darnos estas satisfacciones Pues agradecer, engrandece y aquí está el premio para el campeón de este caladero abierto y a sacar por cadera, pariente profesional caladero abierto cinco finalistas de igual forma que vienen a buscar la supremacía que vienen a hacer lo suyo ahora hay que irnos en las reglas con furnacios esas dos En esta gran final, domingo de finales en el Campeonato Millonario Tequila, Hacienda Vieja y saludamos, nada más y nada menos que a Daniel Reyes en Simba, Alejandro Goñirojo en Seje Sueño, Refugio Cucorraña en Soñador, Miguel Ángel Vega Guzmán en Triana y Mauricio Ríos Esquivias en Huizca. Bueno, ahora vamos a invitar a este joven charro. Señores del mariachi, el calador pide Caminos de Guanajuato. Vamos a ver al señor Refugio Raya, ¡ay no más! Se presenta Refugio Raya en el capallo, Seje Casagoñi, Soñador. Ha sido subcampeón del Torneo Millonario en el 2022, subcampeón Don Lupe Vive en el 22, subcampeón de la excelencia Charra Morelia 22. Vamos a ver el trabajo que va a plasmar en la tierra. Soñador presenta un número de registro, 6059230. Está registrado en Aqua. Es un cuaco, su jinete es Refugio Raya. Su propietario, Creadero Casagoñi. Su creador, Rencho Santa Cecilia. AGR Canelo. Su madre, Shecha Glorys Lass. Su fecha de nacimiento, el 27 de mayo del 2018. La punta está presentada a 23 metros en tres tiempos, cuarto posterior derecho. Son movimientos que también los caballos se agitan, sufren un desgaste, un cansancio. Pero así es como se demuestra la rienda para demostrar que cuando lo mandas tanto para un lado como para el otro, el caballo obedece a la perfección. Y vea nomás. Si gusta, regálele un aplauso. Y también a Cuco, ¿por qué no? Bueno, bonito ejemplar del Creadero Casagoñi. Ahí se va. Y así vamos a ver y cumplir con los movimientos. Terminando los lados. Y ahí nomás. Y dónde está la gente de los saltos de Jalisco. Manifiéste. Y allá se viene el movimiento del regreso del medio lado. Vea nomás. Bonitos medios. Que presenta. CG Soñador. Tranquilidad, dominio en los medios. Que bien se acomoda el ejemplar. Que presenta. Refugio Raya. Ahí nomás cumpliendo. Ahora se traslada a los 90 metros. Donde inicia. El rectángulo. El rectángulo central. Tranquilidad. Acomodo. El caballo tiene mucha disponibilidad. Mucha valentía. Y mucho conocimiento del ejercicio que tiene que realizar. El ejemplar. La verdad del público. Así. Saludándose. Refugio Raya. Se completa la cala. Del ejemplar. Te manda, creadero. Casacoñe. Te manda, creadero, Casacoñe. Te manda, creadero, Casacoñe. Te manda, creadero, Casacoñe. Aunque ande muy lejos. Así volveré. Funtuación de la cala. Inicia con la base 15. Presenta 42 adicionales que son. Uno por alagantar su cabalgadura durante la revisión del freno. 17 de rayar, 23 metros. Cinco del lado derecho con tres adicionales de velocidad alta. Cinco del lado izquierdo con tres adicionales de velocidad alta. Cuatro del medio derecho. Cuatro del medio izquierdo para 57. Tres puntos de infracción. La cabalgadura rabea, despapa y uno más por no cejar en línea recta. 54 puntos de la cala. Así la puntuación para Refugio Raya. Y CG Soñador. Acuco Raya, quien es el campeón del caladero abierto con 54 unidades, lo tenemos ya abriendo la competencia de la gran final de la categoría AAA en este campeonato millonario. Sin embargo, está con nosotros Alejo Boni Rojo. ¿Quién es el propietario de esta hermosura? Háblanos un poquito de este guapo que queda como campeón. Bueno, como su nombre lo dice, es un soñador. Yo creo que es un caballo soñado que todos quisiéramos tener. De la sangre también del canelito. Y bueno, agradecer y mencionar nada más lo que es. Cuco Raya hoy ha venido a revolucionar. Hoy es el gran ordenador que estamos viendo, cómo presenta, cómo es. Y la verdad, cupo de todo mi corazón de parte de Javier Casagón, a tu equipo de trabajo, a ti, te agradezco eternamente. No nada más por todo el trabajo que haces, porque el trabajo es un esfuerzo diario que se paga. Pero por lo que no tiene precio es el cariño y el esfuerzo que ponen los hijos de Canelito. Y que hoy lo hacen bicampeón de este caladero tapestillado abierto con otro hijo de Canelito, Laura Senador. Y muchas gracias a Dios y a todo el equipo de trabajo, a su novia Gaby, que siempre hace mucho por ese equipo también. Entonces, mucho trabajo. Felicitarlos por este premio de ustedes y muchas gracias por darnos estas distintas satisfacciones. Pues agradecer, engrandece y aquí está el premio para el campeón de este caladero abierto. Esta es la fiesta millonaria. Esto es lo que nosotros compartimos con ustedes año tras año. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues Cuco, obviamente, te deseamos toda la suerte en la final por equipes. Aquí está tu premio como campeón del caladero abierto.